Gracias, ¿no? Las pidas y la calavera se tumban No sé ir más allá Verte correr, verte pedirle más Y si volviera a hacer repetir Y si volviera te daría más calor Viviendo con la punta de tus dedos Tus manos hacen llaves en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego Me están creyendo, no lo ves Pero tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor Está tu invierno Oh, qué calor Ya no sé de acuerdo que es arrasado Ahora están dentro de mí Me haces un dolor No sé volver así Y si volviera a hacer repetir Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llaves en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena, no lo ves Y tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale lo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Enseñame la fe Tu crema llena Ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y tú tienes más fidel Ya sabes cómo mantener la hoguera Ya sabes cómo sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego La sangre llena, no lo ves Y tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale lo mejor ¡Cortamos! Me haces tanto bien Que se escuche, chicas, ¿eh? ¡Qué rico! Me haces tanto bien ¡Qué rico! Sigamos con la sensualidad, ¿les parece? Pero ahora con dos guapas Un deseo, una libertad En el escandón de los cuerpos Tú me besas con sabor aza Con sabor aza Yo te beso Suavemente Suavemente Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Donado amor De arena y sol Todo el mundo venía más sexy ¡Bravo! ¡Bravo! Arena y sol Una sensación De aventura Y… Y caemos en la transformación De volver a hacer De las locuras Reje un cielo Como fuego Arena y sol, el mar azul, contigo yo, unido tú, espuma blanca, dorado amor, de arena y sol. Suavemente, suavemente, arena y sol, el mar azul, contigo yo, unido tú, espuma blanca, dorado amor, de arena y sol. Suavemente, suavemente, arena y sol, el mar azul, contigo yo, unido tú, espuma blanca, dorado amor, de arena y sol. ¡Felicidades! Suavemente, suavemente trough, contigo yo, unido tú, espuma blanca, dorado amor, de arena y sol, contigo yo, unido tú, espuma blanca. ¡Felicidades! 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 de Federico, ¿o no? Se la superdija. ¿Cómo vamos, Chicago? ¿Qué les falta esta noche? ¡Daniel! ¿Qué les falta a las JN y se les falta? ¡Daniel! ¿Y de acá no les falta? ¿O ya escucharon todas las que querían escuchar? Porque ya nos vamos. ¡Ah, verdad! ¡Estaré! ¿Están listas? Yo estoy lista. Aquí estoy chacoteando nada más con todos ustedes. ¿A ti qué les falta? ¡Vive! ¡Vive no va hoy, pero para el próximo concierto no faltas! ¿Y de acá en ese cuál te falta? ¡Me paga, Mesías! ¡Me paga, Mesías! ¡Me paga para matar! ¡Me paga para matar! Tampoco va hoy, pero para la próxima que tenga muchísima suerte. ¡Claro que sí! ¿Cómo vamos por aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién está brindando con nosotros esta noche? ¡Sí!